Adelante Arismendi, estás en el aire. Sí, gracias, sí, gracias Amado y a todas las personas que están en el estudio. En esta ocasión me encuentro en el sector Capacito, frente al Play Ramón, a Perdomo, donde decenas de personas se han dado cita acá para protestar y exigirle a la familia Moné la devolución del dinero. En esta ocasión vamos a hablar con el maestro William Hernández. Buen día William, estamos en vivo para el programa de mañana, canal 10 de Telenot. Buenos días, gracias. Ustedes son una manifestación del pueblo, del apoyo que siempre a través de Telenot nos han ofrecido y a través de otras páginas e instancias. Nosotros manifestamos hoy que estamos radicalizando la lucha por la devolución de nuestros recursos, de nuestros ahorros. Lamentamos profundamente que las acciones que se han hecho, que se han depositado, 74 denuncias, demandas, querellas, como se le quiera llamar, la Fiscalía de San Francisco ni siquiera ha podido invitar a tomarse una taza de café a los cuatro responsables directos, que son Galos, Ricardo, Antonio y Laura, para manifestar que devuelvan el dinero y que expliquen en qué han invertido o dónde tienen 3 mil millones de la familia Franco Macorizano. ¿Cuál será el recorrido de este bocinazo y dónde será el final? Bueno, estamos partiendo desde el emblemático Estadio Ramón Aperdomo de la Nino Rizé, luego transitaremos por la calle Bienvenido Fuertes Duarte, luego iremos a la 27 de febrero haciendo una parada en el Palacio de Justicia o Injusticia, porque se ha desviado en el asunto de la Fiscalía. Haremos una parada también hacia la Oficina de Gestión Senatorial, reclamando la intervención del señor Senador en el Gobernador Civil y Provincial como manifestación del Poder Ejecutivo, y concluiremos en la compañía MUNED, donde se realizó la gran estafa que tiene en su sobra a toda la población franco-macorizana. Bien, ahí escucharon las declaraciones del maestro William Hernández, quien ha fungido como vocero de este grupo de personas, las cuales se han visto involucrados en este caso MUNED. Ahí pueden observar en las imágenes, decenas de vehículos tocando bocina a esta hora del día, en esta calle Nino Rizet, en el caso MUNED. Hay que destacar, señores, que esta marcha se ha desarrollado bajo un estricto vigilancia policial, un concorrido número de policía. Están en estos precisos momentos encabezando esta marcha, la cual, como ya dijo William Hernández, recorrerá diversas calles de este sector de San Francisco de Macoriz. Hasta el momento, amado, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al estudio. Bien, gracias, muchas gracias, Arismendi, por las informaciones, por las noticias de este bocinazo que están convocando los afectados del caso MUNED. Nosotros continuamos con el WhatsApp.